En septiembre ahí en el Zócalo capitalino, en el Zócalo, acaba usted de estar en Chicago, también uno de los compañeros en Chicago ahí nos hizo favor de acompañarlo. Hoy estamos aquí, Radio Ambro como medio de comunicación alternativo, realmente haciendo un trabajo para poder romper el cerco informativo. Así es, es un trabajo que hay que reconocer y que replicar mucho, porque este esfuerzo alternativo va acreditándose todos los días, no solamente frente a los simpatizantes del movimiento en torno a López Obrador, sino ante la sociedad que está buscando las formas de expresión y de manifestación, tanto crítica como política. Siete meses de aquel 2 de julio del fraude electoral, ¿cómo ve usted hoy a México social, política, económicamente? Bueno, yo creo que tenemos un verdadero problema de crisis institucional, en donde si bien el mayor momento de atención política que se presentó el año pasado se superó sin ningún problema, hay un conflicto latente, que ahora puede agravarse de manera muy significativa con el grave deterioro que ha tenido los primeros meses de este gobierno, la economía familiar. De modo tal que el esfuerzo que ha venido haciendo tanto la Convención Nacional Democrática como el gobierno legítimo, con el Frente Amplio Progresista, es ir encauzando un movimiento que nos permita no solamente reivindicar demandas en la legítima defensa de la economía popular y de los bienes nacionales, del patrimonio nacional, sino también causar una fuerza que vaya dando fuerza y figura a una mayoría que muy pronto estará gobernando este país. ¿Cómo precisamente, cómo decirle a toda esa gente, a toda esa fuerza, que este movimiento necesita de paciencia? Es un movimiento a largo plazo, se está trabajando, se está esforzando, pero ¿cómo decirle, cómo hacerle entender a la gente que es con calma y paciencia? Bueno, se necesita paciencia, se necesita tener muy claro que este es un movimiento cívico y pacífico, hay que subrayarlo siempre, pero no hay que esperar mucho, hay que trabajar desde hoy mismo, desde ayer, por decirlo de alguna forma, porque todos los días vamos a ir construyendo esta nueva mayoría en el país, una mayoría transformadora, que va a dejar atrás los cambios de simulación y de demagogia para convertirse en una verdadera esperanza en los mexicanos. Y no es muy lejos el escenario, tenemos que dar la lucha todos los días, en nuestra casa, en nuestro domicilio, allá en el municipio donde vive la gente, en su estado, muchos de sus compañeros en los Estados Unidos, porque la lucha es todos los días por mejorar la calidad de vida de los mexicanos y por enfrentar la adversidad de las tentaciones privatizadoras y autoritarias que existen en el actual gobierno. ¿Es momento, pues, de que se unan todas las fuerzas de izquierda, que sería lo fundamental, por ahí está trabajando la Convención Nacional Democrática? Sí, hay que juntar a todas las fuerzas de izquierda, pero hay que ir más allá, porque mucha gente no encuentra acomodo o cobijo en los partidos políticos. Entonces hay nuevas formas de organización, una de ellas es la afiliación al gobierno legítimo, otra es la afiliación a la Convención Nacional Democrática, para que todo aquel ciudadano, independientemente de que encuentre identidad con un partido político o no, pueda sumarse a este movimiento que va a alcanzar a millones de mexicanos. La primera parte de la credencialización de la que hablamos, habla de 5 millones de mexicanos. ¿Tiene usted un reporte de cómo va hasta este momento? No, va muy bien, porque está en cada uno de los municipios que antes Manuel ha visitado, son 155 aproximadamente, de muy distinto tamaño, pero podemos acreditar una afiliación superior a mil personas en cada municipio. Estoy hablando de algunos municipios muy pequeñitos que se han visitado, con lo cual yo estoy convencido que en dos años se estará cumplida totalmente la meta. ¿En dos años cumpliremos los 5 millones entonces? De afiliados al gobierno legítimo, lo que no quiere decir que los simpatizantes se reduzcan a ello, porque mucha gente está en los partidos políticos, mucha gente está en este movimiento sin necesidad de ningún papel. Aquí lo importante es lo que cada quien vaya tomando con iniciativa propia. Muy bien, entonces las invitaciones sigan, sigan afiliándose. Siempre hay un módulo de estos de credencialización del gobierno legítimo. Hoy está en Veracruz seguramente donde se encuentra Andrés Manuel López Obrador. También tendremos un enlace, le comento a usted, amigo Radio Escucha, tendremos un enlace dentro de unos momentos más allá en Veracruz, en la 13 gira, la 13a gira o 13a gira de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, una de las cosas importantes que queremos comentarle, en Radio AMLO estamos trabajando, estamos haciendo ya un proyecto para salir en FM, en la ciudad de Puebla. Obviamente es una cobertura demasiado reducida, pero es el primer paso para empezar, insisto, a romper el cerco informativo. Cada paso nos acerca más a nuestro objetivo, y por pequeño que sea el paso siempre va a ser simbólico y siempre va a ser representativo. Si todo sale como está planeado, el día 21 transmiteremos en FM, la Comisión Nacional Democrática aquí en la ciudad de Puebla. Nos esperemos que nos inviten a acompañarnos en su primera transmisión. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos ya, a seguir adelante. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. La Comisión Nacional Militaria Polio. Qué beltura buenos árambert ricas. Quédé, ¿no? Quédé, guédé. Peکba, quédé. Quédé, guédé. Bueno, pues c告訴os, Gracias por ver el video.